Chalazón Más que por mí, por ella yo vivo también Es la bruza que te invita a tocar la suavecita En mi piel las veces es triste, la muerte no existe si él ya está aquí Vivo por algo que me da, todo el afecto que le sale A veces pega de verdad, eres el boño que no duele Vivo por ella que me da, por su valor y realidad, para sentirme como vivó Como duele cuando falla, como brilla fuerte y alta Si él acaso en mi garganta, mis estrellas más negras estandos Vivo por ella y nadie amas, puede vivir dentro de mí Él me da la vida, la vida fuerte Fiesta junto a mí 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 Lo vivo, vele Lo vivo, vele